Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Fanática de Hípica, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Goldtrim Park. Verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes. Listo para llevarles la información, la orientación para hoy jueves 9 de enero de este año 2020. Hoy estaremos acompañados con la bella y hermosa Claudia Esparador. Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy bien, Caribe. Bastante brisa hoy en Gossy Park, pero la verdad que hace un clima increíble y bueno, tenemos 10 competencias en el programa. La primera válida será en la quinta competencia del programa y estamos acá en el show de pronósticos para llevarle todos los ganadores del día de hoy, así que vamos a ver los tickets en batalla. Recuerden que hay 2 millones de dólares garantizados para esta tarde en el Rainbow Six. Hay que apostar, jugar y sellar el Rainbow Six. Aquí, esta tarde en el majestuoso hipódromo de Goldtrim Park. Ahora sí vamos a ver los tickets que hemos preparado para todos ustedes. Ahí tienen el Early Big Five. Con una línea en la quinta, Dazzle and Dooley del establo de George Waher con la conducción de Tyler Gaffalione. Será mi línea en el Early Big Five. Vamos a ver ahora los pick six de hoy de Ypica TV. Vamos a verlos en pantalla. Ahí tienen el de Pedro Cacela por 162. Rompe la alcancía, Pedro, como de costumbre, y su línea será en la octava competencia. El número uno, que se trata de Mr. Checo, del establo de Antonio Sano. También es mi línea, así que verá entonces como la línea de Ypica TV. Pasamos entonces a mi ticket. Ahí lo tienen por 86, un 40. Un ticket muchísimo más económico. Yo también comparto la misma línea que Pedro Cacela. Mr. Checo del establo de Antonio Sano con la conducción de su jockey de confianza Edgar Salla. Como pueden ver en el Early Big Five, mi línea era el número tres. Sin embargo, acá en el pick six considero que lo puedo acompañar con dos marcas más. Acá tienen el ticket de Caribe Palma. Ahí tiene mi ticket por 100 dólares con 80 centavos. Y nuestra fija, nuestra línea para esta tarde en la última del programa Miss Maisel con Luis Saez, la pupila de Terry Pompay, de Teresa Pompay. En nuestra fija, nuestra línea, yo la coloqué como el no se caigan en nuestra hoja de pronósticos para esta tarde de jueves en el hipódromo de Goldstream Park. Y vamos a comenzar entonces con los pronósticos para esta quinta del programa. Es la primera válida para el Rainbow City esta tarde. Un maiden por 32 mil dólares en grama. Esta competencia, caballo de tres años, debutantes y perdedores. Están retirados el 13 y el 14. ¿Qué te gusta aquí, Clau? Bueno, acá corre lo que sería mi línea en el Early Big Five, pero la verdad que es una competencia sumamente complicada. Por eso lo coloqué como línea. Creo que en el Early Big Five, un ticket que tratamos de hacerlo lo más económico posible. O colocas una línea en esta competencia o la verdad es que tienes que multiplicar y colocarlos todos. Así que yo me arriesgué. Esta fue la situación y coloqué una línea en esta quinta de competencia. Dalsing Dooley del establo de George Wager con la conducción de Tyler Gafalione. Un ejemplar que viene a enfrentarse con caballos superiores en lotes superiores en los hipódromos de Belmond y Aquedut. Viene correrlo Manuel Franco. Pasó ahora las manos de Tyler Gafalione. Baja abruptamente de lote. Tiene demasiado pedigrí. Este es un candy ride. Ya las dos veces que ha corrido la distancia, las dos veces ha llegado tercer lugar. Ha trabajado bien para la competencia. El lote que le sale al paso no es gran cosa. Debería estar decidiendo si se le sale la clase, si se le sale el pedigrí. Debería estar decidiendo. Sin embargo, en mi pick six lo acompañé con Just Me Like To Me del establo de James Ibelli con la conducción del mexicano Paco López que viene a enfrentarse en este lote y está castrado. Y por último, el número cinco, Next Topic del establo de Jorge Abreu con la conducción de El Imparable que de verdad, ayer ganó cuatro competencias. Ya tiene cuatro, tres, ya tiene cuarenta victorias y es el actual líder en estadística, Irato Ortiz. Así es, el astro puertorriqueño, ayer destacándose, respondió por cierto con nuestro best best, Codrington, a la altura de la octava del programa, una carrera sensacional y espectacular, con un pase de baranda maestral. Felicitaciones para el campeón puertorriqueño Irato Ortiz. Vamos entonces a abrir con Dancing Dunhill, con Tyler Gafalión, el campeón de la Florida, un ejemplar que está de super turno, luce ultra bajado de lote, ultra bajado de agrupación en mi primera selección, el número tres, el dos, Justin de Nick O'Time, que reaparece castrado, anda bastante bien este pupilo de James Ibelli. Montaron a Paco López para tratar de asegurar su triunfo, su victoria. Voy a completar con el cinco, Next Top Cock Kit con Irato Ortiz. Pienso que no le debemos tomar en cuenta su última actuación, él va a mejorar mucho en esta prueba, así que tres, dos, cinco para mí, tres, dos, cinco para Clau. Vamos a la sexta, un claiming por dieciséis mil dólares, es la segunda válida para el Rainbow Six y también la primera del Leipzig Five, ahí tienen el ticket de Pedro por sesenta y siete dólares con cincuenta para el Leipzig Five, con una fija, una línea en la octava del programa, el número uno, Mr. Chesco, número uno con Edgar Zayas, es la base de Pedro para el Leipzig Five de esta tarde. ¿Qué te gusta aquí en la sexta, Clau? Bueno, yo voy a abrir con el número cuatro, John Gekosi, del estadio de Stockbaker con la conducción de Luis A. Este es un hijo de Cosán, la verdad es que Cosán ha dado muchísimo de qué hablar, ha sido un padrillo bastante, bueno, me gusta mucho ese pedigrí, viene de correr una increíble, llegando segundo, solo cinco cuerpos, en un lote superior al que se enfrenta el día de hoy, baja ahora de lote, la única que corrió la milla, lo colocó un segundo lugar, así que tiene 100% de efectividad, lo va a acompañar con el número seis, Dubiners, del establo de Anthony Pecorano con la conducción de Irata Ortiz, lo va a eliminar por completo esa última, baja ahora a un lote más cómodo, va de dos, uno, en la distancia, y también tengo al número cinco, que se trata del Tres Jolie del establo de Antonio Sano con la conducción de Edgar Sayas. Ahí tiene, mis amigos, totalmente de acuerdo para mí, Don Gekosi con Luis Saez, es la primera selección, ejemplar una yegua, rauda, rápida, viene de tremendo segundo en su última competencia. Salto veloz. Veloz, rauda, rápida, veloz, así es, quedó de superturno en su última carrera, pienso que es la enemiga a vencer, The Universe con el astro Irata Ortiz, nuestra segunda selección, viene de venir mejorando poco a poco en cada una de sus presentaciones, tiene mucha oportunidad, y voy a completar con la número cinco, la Tres Jolie, la pupila de Antonio Sano con Edgar Sayas, va a venir corriendo mucho en los metros finales, y al final las puede liquidar en esta sexta del programa, 4.56 para mí, 4.561 para Claudia, vamos a la séptima, es la tercera válida para el Rainbow Six, también es la primera válida para el AP4, vamos a ver el ticket que les preparé para todos ustedes en el AP4, bastante accesible, bastante económico, apenas 13 dólares con 50, con una fija, una línea en la última, la décima carrera, la número tres, el ejemplar Miss Maisel con el ejemplar Luis Saez, el campeón panameño Luis Saez, es nuestra base, nuestra fija, nuestra línea, vamos entonces a comentarles esta séptima del programa, repito, un claiming por 16 mil dólares, ¿qué te gusta aquí, Clau? Bueno, en esta séptima competencia creo que estamos totalmente de acuerdo, yo abrí con el número uno, Bad Boy AG del establo de Fernando Abreu con la conducción de Luis Saez, le voy a eliminar por completo esa última competencia, sin embargo es un ejemplar sumamente efectivo, viene de cuatro segundos consecutivos, yo creo que cuatro segundos consecutivos es más difícil que ganar una competencia, además tiene 50% de efectividad en ocho participaciones cuando corre los siete furlones y medio y lo hace bastante bien en la pista de Ghost Reef Park, su máximo rival para Missel, el número dos, Valdobo del establo de Brenda Wash con la conducción de Irat Ortiz, viene de ganar de manera espectacular el Megan, galopando por más de seis cuerpos, sí es verdad que sube el elote, pero si él repite esa última competencia va a estar decidiendo, también tengo al número dos, el número dos, Valdoco, el número cinco, Jill Foher del establo de Brian Lynch con la conducción de Paco López y buscando un poco viviendo, el número cuatro, Doug Buster del establo de Marcasi con la conducción de Edgar Sayas. Sí, yo voy a abrir con el cinco en primer término, J. Full Heart con Paco López, es mi primera selección, un ejemplar que luce muy superior en el papel, este caballo, el enemigo a vencer para mí, el pupilo de Brian Lynch, el dos, Valdolobo, un ejemplar que también tiene mucha oportunidad, ganó galopando en terminante demostración en su última competencia, ahora lo corre Irad Ortiz Jr., es mi segunda selección y el uno, Bad Boy E.A.G. con E.J. con Luis Saez, que no le vamos a tomar en cuenta su última carrera, arribó décimo a siete cuerpos, pero anteriormente venía de cuatro segundos de manera consecutiva, que lo acreditan bastante para ganar en esta séptima del programa, así que cinco, dos, uno para mí, vamos a la octava del programa, un claiming por 12.500 dólares en tierra en arena, 1.400 metros, siete furlón la distancia para caballo de tres años, y corre tu línea, Mr. Chesco. Hace Mr. Chesco del establo de Antonio Sano con la conducción de su yoquia de confianza de Garzaya, está un ejemplar que en su última competencia quedó de turno, llegando segundo bastante cerca en un claiming por 20.000, baja ahora el lote, tiene 100% de efectividad, tanto en los siete furlones como en la pista de Ghost Room Park, y algo que es clave, y creo que por esto lo coloco como línea, y estoy segura que por eso Pedro también lo colocó como línea, es que este ejemplar viene de sus últimas cuatro competencias, correr en grama, y ahora lo inscriben en arena, y si ustedes ven el programa, sus dos únicas competencias en arena fueron una victoria, y una que perdió a nariz, así que yo considero que ahora regresa a la pista donde él se maneja muchísimo mejor, baja de lote, va con la monta de Edgar Sallas, que lo conoce a la perfección, 100% de efectividad tanto en la pista como en la distancia, y creo que tiene todo para ganar el día de hoy. Sí, Mister Checo, luce muchísimo en el papel, el pupilo de Antonio Sano con Edgar Salles, mi primera selección también, ya por todo lo puesto por Clau, yo lo voy a acompañar con Maccabin, únicamente con Tony Marac, un ejemplar que lo veo muy bajado de lote, muy bajado de agrupación, viene de correr un claiming por 35.000, ahora lo bajan este claiming por 12.500, así que 1.2 para mí en la octava, vamos a la novena, es un ocean claiming por 50.000 dólares en grama, esta competencia, una milla y un 16.000, 1.700 metros para yeguas de tres años, ¿cómo ves esta carrera? Yo voy a abrir con el número 7, me gustaba muchísimo en línea, Sky Miss Sky, me gustaba también tu línea en la última, pero creo que iba a haber una doble línea, pero creo que es una competencia de dos, pero este ejemplar, la verdad que su última competencia me encantó, Rumble Main de manera contundente con Irato Ortiz, sube elote, más que más que Irato Ortiz están teniendo un championship meet increíble, una efectividad altísima, va ahora a su prueba de fuego, sin embargo si repite esa última, para mí va a estar decidiendo, el número 8, Or Little Jewel, del establo de Michael Trombetta con la conducción de Edgar Salla, un ejemplar sumamente efectivo, viene de correr en stakes, debería estar decidiendo y por último el número 4 que se trata de Secure Connection. Yo voy a abrir con el 3, en primer término, Sees Overture con Tyler Gafalione, no lo voy a tomar en cuenta su última carrera, rompió el maiden debutando, no es fácil hacer lo que hizo esta yegua en su debut y posteriormente corrió un stay por 150 mil dólares, bórrensela totalmente, vuelve a su lote, un Ocean Climbing por 50 mil, anda extraordinaria, para mí es la enemiga vencer, el 8, Our Little Jewel como su principal enemiga, tremendo segundo en su última carrera que la dejó lista para la victoria, la corre Edgar Salles en esta oportunidad, es mi segunda selección y Sturing Sky con Irato Ortiz Jr., no se puede dejar fuera Irato de ninguna combinación, es una yegua con mucha oportunidad, ganó en gran forma en su última carrera, rompiendo el maiden, puede repetir su victoria anterior, esta número 7, así que 3, 8, 7 para mí, 7, 8, 4 para Clau, vamos a la última, la décima carrera, un Ocean Climbing por 35 mil dólares en grama, yegua de 3 años, pura velocidad, son 5 furlón, me voy a adelantar, aquí corre mi fija, mi línea, Miss Maizel, con el campeón panameño Luis Sáenz, una yegua que está de super turno, tremenda victoria en su última carrera cuando rompió el maiden, subió de lote, la corrieron un Ocean Climbing por 50 mil, y perdió dos cuerpos y medio, quedó de super turno, anda extraordinaria, se sabe de memoria, este tiro de 5 furlón, y para mí esta no puede perder, ahora la bajan a este Ocean Climbing por 35 mil, de fija y de línea, para mí esta número 3, no se caigan con Miss Maizel en la última de esta tarde aquí en Coltrane Park, la número 3, ¿cómo ves esta carrera? Bueno, yo como te comentaba, siento que es una competencia de 2, con el 3 y el 4, usted seguro estará decidiendo, agregando un poco a lo que decías tú de Miss Maizel, su último trabajo fue excelente, voló, 3 furlones en 36, Bullet Workout, siendo el mejor trabajo de 16 ejemplares que trabajaron ese día a la distancia, sumamente efectivo, siempre está ahí, siempre llega cerca, y es el mejor vallero de la competencia, sin lugar a dudas, tiene todo para ganar, a mí me gusta bastante también la número 4, Rich's Great Girl, una hija de Mr. Prospector, desde el establo del Largo Rebelico, la conducción de Ira Tortiz, es la invicta de la competencia, debutó ganando bastante bien, corriendo colocado detrás de la velocidad, luego lo subieron de lote a un claiming, y la verdad que también lo hizo bastante bien, corrió un poco más, se quedó más atrás, y luego remató bastante bien, creo que si repite cualquiera de esas competencias, podría estar decidiendo, yo coloqué al número 7, buscando un poco de bien, sin embargo, siento que si usted coloca 3 y 4, va a estar totalmente de acuerdo, o si coloca el 3, tampoco se va a caer, así que no se preocupe, pero yo coloqué Palace Two Step del establo y ese por cero con la conducción de Paco López. Ahí tienen mis amigos, 4, 3, 7 para Clau, mi línea es el 3 Miss Maizel, vamos a ver los tickets de nuevo, 40 con 50, el Early P5 de Claudia. Ahí lo tienen, mi línea, como les comenté, será en la quinta competencia, el número 3, expliqué por qué es Dancing Dueling, sin embargo, siento que está muy bajada de lote, sin embargo, es una prueba donde o gana este número 3 o gana cualquiera. Vamos a ver el próximo ticket, en el Pick Six, ahí tienen el ticket de Pedro, por 162 dólares esta tarde en el Rainbow Six, hay que sacar la cartera, en el ticket de Pedro, con Mr. Chesco, el número 1, en línea. En el Rainbow Six y en el Epic Five. Sí, ahí tienen el ticket de Clau, 86 con 40, Clau. Ahí tienen mi línea, será también la línea de Epic TV entonces, Mr. Chesco, del establo Antonio Sano con la conducción de Garzaya, pasamos ahora a ver el ticket de Caribe Palma. Por 100 dólares con 80, con una fija, una línea en la última, el 3, Miss Maicel, con el campeón panameño Luis Saez, defenderá nuestro No Se Caiga en esta tarde y nuestra base para el Rainbow Six, ahí tienen el Late Pick Five de Pedro, Mr. Chesco, el número 1 en la octava del programa, 67 dólares con 50 en la línea de Pedro y nuestro Late Pick 4 por 13 dólares con 50, con Miss Maicel en el número 3 en la última de esta tarde en el hipódromo de Goldstream Park. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. Recuerden, 2 millones de dólares acumulados para esta tarde, o mejor dicho, garantizados para esta tarde en el Rainbow Six. Si hay un ticket único, va a pagar 2 millones de dólares. Vas a llegar a estar en tu ticket, me imagino. Claro que vas a llegar a estar, no me va a volver a pasar lo de la vez pasada. Así que, amigos, sigan en sintonía de Epic TV. Ya pronto venimos con el comienzo de la programación de Laura del Parque y luego enseguida a Goldstream Park. Gracias. 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 Gracias.